¿Dónde puede entregarte lo que siento la vida entera en cada beso? Cambiar la tierra y las estrellas por ti ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas, mi amor, ¿dónde, dónde? Ven, ¿qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Y yo necesito saber qué será de ti La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeciendo conmigo Y yo preciso esta tarde como amigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Tus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia moja mi alma desonada La tarde está llorando y es por ti Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Si pienso que un día quería morirme por ti Me acuerdo tan solo Los ojos azules y el bronce de tu piel El enfado y aquel arañazo que me llenó en la cara Y tu llanto apuntó a Dios Que tristeza Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Por ti Por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Gracias por ver el video